Palacio recupera la pelota a media, Marcialo Quinteros, ahora Vargas, y va Boca, Vargas, manejando para el Grupo Vieza, meta la Grupo Vieza, el Grupo Vieza en el área, espera el Pocho, va Palermo, está... ¡Gol! ¡Gol! Pochinsúa, la quiere Palacio, Palermo, el Tucumán habilitado, se viene Boca con Grupo Vieza, Grupo Vieza para Palermo, ¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, 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 gol, qué loco, gol, Boca! ¡Gol! ¡Gol! Boca está buscando el segundo, el Pocho y el centro, ¡Palermo! ¡Gol! Que llegó Brasil Mestre, el Edema, Palacio, ¿con qué Boca? ¡Gol! 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 ¿De quién? De Boca, ¿quién lo hizo? Rodrigo Palacio, ahora, Boca lo da vuelta, ahora Boca con 11, centro de con 10, Rodrigo Palacio. Le va a pegar esa pelota, Insúa, Insúa, viene para Silvestre, el cabezazo, está... ¡Gol! 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 Gana Vilo, Margarilla a la contra, viene Vilo, espera Palermo, espera Insúa, sigue Vilo, va el blanco, el gran partido, viene Vilo, espera Palacio, va para Palermo, va para Palermo, Palermo, hay dos segundos, Palermo, está... ¡Gol! 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 De Boca, Palermo, gran pelota. Ibarra, otra vez para Palacio, esa hora nunca, Rodrigo. A ver, Palacio, 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 gol de Palacio, gol de Palacio, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Rodrigo Palacio, en 40 minutos, limpio del partido, Boca, Boca, 3, Naruncero, Rodrigo Palacio. El Coco quiere que se ilumine, que busque la cabecita de Palermo, la del Cata, Palermo. ¡Le pegó sin nuestro ego! ¡Gol! Y acá va con la pelota el colombiano, para que viene el colombiano. Sigue Guarín. Guarín, Guarín y el centro, arriba Palermo, la bajó para Insúa. ¡Ah, Boca! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡El postre, el postre! ¡Golito Insúa! ¡Decuenta para Boca! ¿Cuántos minutos tenemos? ¡45! ¡La pelota de Quienes de Argentina, así de pareja! ¡Se durmió en la ropa Palermo! ¡Uy, mira qué pelota! ¡Metido para que Boca tenga el primero! ¿Está el primero de Boca o no? ¡Delgado entre dedos! ¡Dónde va está! ¡Gol! 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 Guiglermo para el centro, la cambió para Delgado, miren quien apareció libre. Delgado, Delgado y otro centro. Palermo, Guiglermo. ¡Ponte! ¡Gruz comienza! ¡Gol de Boca! ¡Gol! 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 Amagando frente al Tete González Lo tiene otra vez al chelo delgado Ya se acomodó la defensa de gimnasia Se quiere acomodar el chelo para la zurda La pone por abajo, bien para el pocho ¡El pocho! ¡Tiene el gol vino! ¡Gol! ¡Ale, Boca! ¡Viene el gol vino! ¡Y vino facturó! ¡Boca que no estaba jugando bien! Por lo menos Boca no la pierde Ibarra Ledesma Este es Gago, jugando Gago Buena pared el pocho para Palermo ¡El Palermo y el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Ja! ¡Cómo suena! Como una lechuga Como diría la abuela Acá está Nery Se frena Nery Amagando Nery Quiere pasar Nery Quiere hacer la individual Sigue Nery Continúa Nery ¡Y qué gran jugada que le hizo! ¡Es el gol del cielo! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Toda! ¡Toda la hizo el pibe Nery Cardoso! Definió el cielo delgado Sobre la hora del partido ¿Qué partido? Partido recontra liquidado Boca 3 Tricota ¡Gol! ¡Gago! ¡Gago! ¡Inzúa! ¡Vale! 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 ¡Pero es! ¡Ya que se resuelve el grupo ¡Es de Palermo! ¡Sí! ¡Gol! 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 Es el que aparece Delgado Es el que se viene Boca es el que quiere el segundo Boca quiere el segundo ¿Va a tener el segundo? ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Cabral Hilos de lujo para Delgado ¿En qué termina? ¿Termina en el tercero de Boca? ¿Termina en el tercero de Boca? ¡Sí! ¡Gol! 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 Convencidísimo Por Russo Acá va Vilo Lo trabó de Sábado Aparece solito el Pocho Busca el perfil para el azul El Pocho ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Caramora, palo, Ramírez el Pocho, ¿a quién se lo damos? La cuestión es que gol de Boca, para mí el Pocho Insúa, tendría que acercar Ledesma, tendría que buscar Palermo en el área acá está el chelo, llegó Ledesma el centro para Palermo el Insúa la dejó, corta gol de Insúa lo tiene Palermo, Palermo ¡Gol! ¡Gol! ¡Le busca! ¡Gol! ¡Grosero error de Cerrizuela! ¡Aprovechó Insúa! ¡Toma! ¡Empujada Martín! ¡Gol de Palermo! ¡Gan a Boca! ¡Tres a uno! Segundo tiempo, Palermo ¡Palermo! ¡Gol! ¡Cantalo, Cantalo, Cantalo! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gago! La tira Gago para Calvo gana Calvo, espera el Pocho para el medio, Vilos para atrás está ¡Gol! ¡Gol! ¡Palacio! ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca, Palacio! ¡Empata el partido! ¡A los 22! ¡Gol! 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 ¡Sigue Gago! ¡Pero el otro lado está el negro Ibarra! La cambiaba Gago ¡Arriba Galarza! ¡Le quedó esa pelota para Ibarra! ¡Se viene Ibarra! ¡Ibarra! ¡Gol! Ibarra, juega Ibarra Recién ahora, la va a tocar Rodrigo Palacio Lo busca Palermo ¡Gol! 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 ¡Gol de boca! La desgracia del cojo a Meli Llegó antes que Martín Palermo Acá está Vilos Y esta es la de él Tiene mucho tiempo para recorrer Para aprovechar su zancada Está esperando en la devolución rápidamente En él y bien por Amelia Remote le cayó a Palermo Solo Palacio, solo Palacio para el segundo Rodrigo ¡Gol! 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 ¡Gol de boca! ¿Viste cómo son los goleadores? Hablábamos que este no la tocaba Insúa Se la jugó Federico Grupo Biesa que la viene bajando Busca su lugar Rodrigo Palacio Se mueve Palermo también No va a buscar Grupo Biesa ¡Palermo! ¡Gol! ¡Gol de boca! ¡A mi juego me llamaron! Levesma Ya partió el pelotazo para Federico Insúgar El área está llegando Martín Palermo Le salió para Nery Cardoso Acá Palermo habilitado ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Sí, de boca! Nery Cardoso El que está entrando por el segundo palo es Martín Palermo Acá venía el centro, Silvestre Gol 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 Le va a pegar a 52 minutos Trenos de este dramático partido El cata, el cata, el cata El gato va a rebote, Valermo El gato trabaja Gol 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 Volvía para marcar Cardoso Sigue el cocho Ibarra Gago Ha habilitado Y esto vale, y esto vale, y esto vale Y esto vale Está el primero de Boca Y suba, cántalo Gol 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 Galván 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 o Carruca es el que está también ahora sobre la mitad del campo de juego Galván tuvo que bajar para defender el centro que ya vino al área Acá la bajó Silvestre, Palacio quiere el gol Herrino a la vista, Palacio quiere el gol Y es gol 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 Galván 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 Inzúa Por adentro Palermo Se viene con la pelota al pocho Llega Palermo, llega Palermo, llega Palermo, llega Palermo, llega Palermo Galván 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 Del pocho, sí del pocho Boca a Boca a tres, estudiantes de la planta, cero Que el taco y de Fortriz a cero Preparate para la ovación de la tarde, se va a ir Inzúa Y acá se viene habilitado Está el gol de Guille, está el gol de Guille, está el gol de Guille Sí, está el gol de Guille Gol Gol Álvarez por izquierda, cortaba ya el Cataluña, va a buscar a Palacio, Palacio para Palermo Por afuera Calvo, Palermo de primera para Rodrigo Gol 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 Galacio Palermo, 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 gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca Gol 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 De Boca ¿Qué quiere ser? 28 Gol Arriba Palermo Arriba Palermo Si va a tragar, gol de Boca Gol 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 Gol